Bienvenidos a todos. Mi nombre es Esther Barros y soy profesora y también formadora de profesores en el Instituto Cervantes de Berlín. Y aprovecho para presentar al jefe de estudios que algunos de vosotros o algunos de ustedes ya lo conocerán, que es el doctor Ortí Teruel. Y entre ambos, entre los dos, hoy vamos a hacer una pequeñita presentación con el objetivo de hablar cuál es la evaluación en tu formación, es decir, la evaluación que tiene lugar también a través del currículum y no solamente a través del alumno, que es la perspectiva más frecuente, sino también a través del profesor. Entonces, todos tienen un chat y con mucho gusto ya hemos dejado de manera preparatoria el correo electrónico donde nos pueden escribir. Si alguien no habla alemán, si alguien no habla alemán estábamos comentando que podríamos hacer una pequeña mezcla entre español y alemán. Y también nos hemos puesto una serie de direcciones electrónicas o les hemos puesto una serie de direcciones electrónicas para que puedan ver parte de la presentación que vamos a hacer. Y ya sin más preámbulos, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Y hoy lo que vamos a hablar es entonces de la evaluación en tu formación. Dentro de la evaluación en tu formación nos vamos a centrar en varios tipos. Uno de ellos es la evaluación en el currículum del profesor, la evaluación en el currículum del alumno, la diferencia entre evaluación y certificación y los puntos complementarios. Y luego vamos a presentar un modelo de certificación, DLS y L, pues porque son los más frecuentes dentro del ámbito del español. Entonces, aquí yo creo que todos conocemos el marco común europeo de referencia. Y este marco común europeo de referencia se basa en tres ejes fundamentales. Uno de ellos sería todo lo que está relacionado con la enseñanza. Otro de ellos sería el aprendizaje. Y el tercero que sería la evaluación de lenguas. Es decir, y esto afecta, estas tres perspectivas afecta a todos estos aspectos. Es decir, tanto a los alumnos como a los diseñadores de cursos, a los autores de materiales, a los profesores. En este caso seríamos muchos de nosotros, autoridades educativas, examinadores, también muchos de nosotros, e instituciones examinadoras. Entonces, por eso vamos a seguir trabajando y profundizando en este tipo de aspecto de la formación. Es decir, la enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Y muy importante es cómo aprendemos lenguas. Es decir, las lenguas, cómo se aprende. Y seguimos esta tendencia o este enfoque comunicativo. Es decir, qué tienen que aprender los usuarios de una lengua para usarla en la comunicación. Y como todos sabemos, estas se abren en competencias. Y las competencias se dividen en tres puntos. Conocimientos, habilidades y actitudes. Pero tanto estos conocimientos y estas competencias, estas capacidades que desarrollamos. Y estas actitudes se activan a través de las estrategias. Y estas estrategias se verifican, se articulan a través de la actuación lingüística. Es decir, cómo nosotros entramos en juego con las tareas. Y dentro de las tareas, aquí vamos a ver que tenemos cuatro tipos fundamentales. La comprensión, la interacción y la expresión junto a la mediación. Este punto vamos a volver más adelante dentro de un poquito. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna pregunta puede ir dejándola en el chat y con mucho gusto la vamos a resolver al final de la presentación o bien durante la presentación. Solamente si es en ese momento muy importante podemos hacer un pequeñito inciso. Entonces, estábamos hablando del marco común europeo de referencia que tiene tres ejes muy importantes. Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y que está centrado en la acción. Es decir, que no solamente el alumno está en acción, sino también el profesor. Y nosotros queremos centrarnos en la figura del profesor y la importancia que tiene en estar también formado en el ámbito que menos se usa, que sería la evaluación o el que menos se ha encontrado en los últimos años. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la importancia de evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno. Es decir, y para ello nos podemos servir de varias herramientas. Una de las herramientas y procedimientos de evaluación son las escalas del marco común europeo de referencia. Por ejemplo, nos referimos a esta, que muchos de vosotros ya la conocéis, que sería la escala global u holística. Es decir, que existe en todos los idiomas de la Unión Europea. Y esta es una escala de tipo global. Es decir, que el alumno, una persona que no tenga conocimientos de español como lengua extranjera, sería capaz, entonces, de poder medir sus conocimientos de español. Si nos fijamos en estos descriptores, es, por ejemplo, en A1, es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio y puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. Aquí, como veis, estos descriptores tienen una mezcla de contenidos comunicativos, de contenidos interactivos, así como de contenidos lingüísticos. Fíjense que aquí lo que tenemos es que siempre que su interlocutor hable despacio, con lo cual aquí ya está pidiendo claramente la interacción. Fíjense que aquí tenemos frases sencillas. Frases sencillas está apelando claramente a la sintaxis, que sería una parte de la gramática. Entonces, volvemos a la presentación nuestra en la que estábamos y veíamos que una de las herramientas, precisamente la da el marco, que serían estas escalas, que hay muchas más de las que luego vamos a hablar. También nos encontramos con rúbricas de evaluación. Estas rúbricas de evaluación son, por ejemplo, estas que se encuentran en las guías de los diplomas DELE, que luego también se las voy a dejar con mucho gusto, donde aparece, por ejemplo, pues el alumno se desenvuelve con suficiente competencia. El alumno apenas precisa ayuda con el interlocutor. El alumno es capaz de corregirse, etcétera. Otro de los instrumentos también muy frecuentes es el diario de aprendizaje o también a veces en forma de blog, es decir, donde el alumno reflexiona acerca de sus conocimientos. También es interesante si existe una retroalimentación por parte de no solamente del profesor, sino de otros alumnos, es decir, que sería una forma indirecta de una coevaluación o un inicio de coevaluación. Otra de ellas también muy conocida por el marco sería el portafolio, es decir, que también incluye el pasaporte lingüístico, etcétera, el test de nivel o bien los test de diagnóstico y la certificación, que son pruebas de dominio. Entonces, esta sería la primera parte, es decir, la importancia que tiene el profesor esté formado en la evaluación. En segundo lugar, aquí lo que tenemos sería para garantizar buenas prácticas en la evaluación, es decir, para que nosotros también seamos capaces de generar exámenes que sean válidos y fiables. Es muy importante que estemos bien formados para ser capaces de calificar los exámenes, de diseñar de los exámenes, de elaborar pruebas válidas, es decir, que estén midiendo aquellos contenidos que el alumno tiene que saber y también que sean fiables. Es decir, que si esa prueba se repitiera a las mismas circunstancias, volvería a arrojar los mismos resultados. Y también otro aspecto muy importante, es decir, es cómo se administran los exámenes, de acuerdo, y también la calificación en general. Por otro lado, la importancia que tiene que un profesor esté bien formado es promover una retroalimentación constructiva. Durante años se ha visto que la evaluación era prácticamente un hecho destructivo, es decir, pues era una mala nota, todos teníamos miedo y aquí se ve cómo a través de otros sistemas la retroalimentación puede ser no solamente constructiva, sino además exige varias modalidades. Es decir, como ya comentábamos anteriormente, se puede realizar antes, durante y después, pero además pueden intervenir varios agentes, como sería, por ejemplo, pues los profesores, pero no solamente, sino el propio alumno es el que debe hacerse responsable de este proceso y cómo se le hace responsable implicándolo en la evaluación. Esto es un proceso puesto que se muestra una concepción diferente a la habitual, es decir, se enseña al alumno a autoevaluarse y a ser evaluado por sus compañeros y por tanto a saber recibir y aceptar esta crítica constructiva, en cualquier caso, que a veces es un hecho muy chocante contra nuestras creencias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación. Esta diapositiva ha sido una mezcla que hemos sacado del marco común europeo de referencia y también de competencias clave del profesorado de segundas lenguas que se encuentran en internet los dos. Si alguien lo desea, también se lo podemos enviar. Entonces, digamos que estos son los cuatro aspectos más importantes porque un profesor debe estar formado en todo lo que sería la evaluación. Y si me permiten, sigo con la presentación. Entonces, hablábamos aquí, en este punto, de algunas rúbricas que ya están hechas o algunas escalas del marco. De una de ellas ya hemos hablado, es decir, el marco cuando coincide en tanto la dimensión vertical, es decir, todo lo que son los niveles comunes de referencia, el A1, el A2, hasta el C2, con el uso de parámetros y categorías, es decir, cómo se usa la lengua, arrojan estas escalas. La primera que hemos visto sería la global o la holística, que vale para cualquier usuario que no tenga conocimientos lingüísticos ni sea profesor. Es decir, que por ejemplo, pues una persona que tiene unos estudios medios sería capaz de poder entender esta escala. Nos vamos a fijar que además pone, es capaz de comprender, es decir, sabe comunicarse. Está formulada de una manera sencilla con este fin y además la puede realizar en su lengua materna, si así lo desea, y también se encuentran en internet. Por ejemplo, para los usuarios de A1, pues cuando una persona accede a una lengua, pues la primera vez siempre es más agradable, pues en una lengua de confianza. Bien, esto es lo que acabamos de ver, es decir, todos estos niveles, porque hay que formarse y que el punto de unión de la escala vertical con la escala horizontal daba lugar no solamente a las escalas, sino también daba lugar a lo que son las guías, daba también lugar a lo que son las rúbricas, que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con una escala destinada para los alumnos y es la escala número 2 de autoevaluación, que también es parte del portafolio y forma también parte del pasaporte lingüístico, que son las actividades comunicativas más importantes. Escribir, nuestra famosa expresión e interacción escrita, hablar, que es nuestra expresión e interacción oral, es decir, que también aquí se incluye otra de las actividades comunicativas de la lengua de las que hablamos al principio y al mismo tiempo comprender. Entonces, aquí el alumno lo que aprende en esta escala no solamente es lo que yo sé hacer como alumno, sino además en qué momento me encuentro de mi aprendizaje y hacia dónde quiero llegar. Eso también es muy importante, es decir, que es una escala muy importante para fijar metas y además para ver cómo estoy evolucionando en la consecución de estas. Bien, aquí tenemos la tercera escala. Esta tercera escala está destinada a nosotros como profesores. Esta escala, esta escala analítica, que también se encuentra en internet, no solamente en español, sino en lenguas diferentes, lo que sirve es para poder valorar, en este momento hemos tomado una escala de tipo oral, pero también existen de tipo escrito, la expresión e interacción escrita de los alumnos. Y vamos a fijarnos en estos puntos que se evalúan. Por un lado, vemos el alcance, es decir, que sería todo aquello que está relacionado con el vocabulario, con las estructuras, de acuerdo con conectores, etc. Por otro lado, tenemos la corrección, que sería la parte gramatical más importante que hemos visto. Seguimos con la fluidez. La fluidez es todo aquello que está relacionado con no solamente la velocidad con la que habla el alumno y se le entiende, sino además también con el tipo de la pronunciación. Es decir, muchas veces los alumnos, si pronuncian muy bien, pues tienden a tener menor fluidez y al revés. Por otro lado, esta también es muy importante, la interacción. Y aquí nos fijamos en algo importante, iniciar y mantener conversaciones. Es decir, que al alumno le tenemos que enseñar a que se empodere. Es decir, a que sea capaz de salir de su zona de confort y que tome la iniciativa en los exámenes y que nos haga preguntas. ¿Por qué? Porque se trata de un aprendizaje en colaboración y no solamente en los exámenes, sino también en clases. Es decir, por qué es tan importante que el alumno se involucre en su propio proceso de aprendizaje y que esté en acción. Y una de las formas es realizando preguntas, iniciando una conversación, terminando la conversación, etc. Y en quinto lugar, aquí aparece la coherencia. Es decir, y pido perdón porque antes hablé de los conectores, pero los conectores realmente están en la coherencia. Es decir, en alcance es la estructura del texto y en coherencia es cómo están estos entrelazados, interconectados. La coherencia no solamente es a nivel oral, que es muy importante, sino también a nivel escrito. Es decir, si el nivel corresponde. Por ejemplo, en coherencia nos encontramos conectores como I, pero esto realmente es para un A2. Si ya nos metemos en un B1, pues realmente estos son bastante básicos. Entonces, en un B1, pues no tendría... Estos ya tendrían que empezar a ser más complicados. Por ejemplo, aquí los alumnos tendrían que empezar a utilizar conectores que ya incluso algunos de ellos, por ejemplo, pudieran llevar algo ya con algún tipo de subjuntivo. Por ejemplo, pues me gusta que... o busco una persona que me ayude con los deberes, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Dentro de los descriptores ilustrativos, que esta es la escala justapuesta, que también sale del marco y también nos ayuda a nosotros como profesores, sería entonces como una misma actividad, me puede servir para los seis niveles del marco común europeo de referencia. Hasta el nivel B2, hasta el alumno... Perdón, hasta el nivel B1, el alumno precisa ayuda del interlocutor. Pero a partir de B2, el alumno es autónomo. Es decir, ya debería ser capaz de realizar este tipo de actividades por sí mismo. Evidentemente, el grado de complejidad es más alto si alcanzan C1. Aquí, por ejemplo, hemos puesto escuchar avisos e instrucciones y el nivel de C1 y de C2 coinciden en este caso. Entonces, todas estas actividades que están descritas en el marco, lo que nos facilita a nosotros es qué tenemos que exigir al alumno en qué momento y de qué le podemos evaluar. Por eso es tan importante estar formado en la evaluación. Es decir, porque yo sé entonces la diferencia entre un B1 y la diferencia entre un B2. Por ejemplo, si yo soy capaz de poder... El alumno es capaz de poderse entender sin mi ayuda y sin mi comprensión, entonces evidentemente es un alumno que ya está más encaminado en B2. Si utiliza un léxico más abstracto, pues evidentemente es un alumno más de B2. Mientras que si precisa mi ayuda, es un léxico más sencillo, más genérico, pues sería un alumno de B1. Por eso es tan importante conocer estos puntos y también ver, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un B1 plus y un B2. Hay alumnos que son muy buenos de B1, pero sin embargo no son un B2. Seguimos entonces con la presentación. Aquí, por ejemplo, os hablábamos de las rúbricas. Si alguien quiere hacer una foto, también os lo he puesto en el chat. Voy a dejar de compartir un momento. Y lo que voy a hacer entonces es buscar las rúbricas. Y precisamente lo que he hecho ha sido no buscarlas, sino solamente mostrar la página web. De acuerdo. Y aquí precisamente el objetivo es enseñaros a buscar. Aquí en esta página web, que se llama exámenes.cervantes.es, que la he puesto ya en el chat, por si alguien quería adelantarse, etc. Vamos a ver, porque hay aquí un problema. Un segundito, por favor. La vuelvo a poner ahora para que, pues, si hubiera algún problema. Bien, aquí abajo van a tener donde se pone cómo se elabora el DELE, etc. Y en esta parte, en diplomas, hay que ir a preparar exámenes. Dentro de preparar exámenes, abajo, preparar la prueba, abajo del todo se incluyen las guías. Abajo. Y por cada nivel. Aquí no solamente aparecen modelos prototípicos. Nosotros como profesores, es decir, qué tenemos que exigir para evaluar un nivel A2 o B1, por ejemplo, sino que el propio alumno lo que recibe es un modelo que él tiene que saber cómo es una carta. Y a nosotros, como profesores, nos facilitan estas rúbricas que, por ejemplo, muestro aquí, pero que todas las guías las tienen, en los aspectos anteriormente marcados. Entonces, yo, por ejemplo, a mis alumnos de preparación, por ejemplo, de los cursos DELE o bien alumnos del nivel B2, lo que hago es que les doy estas rúbricas que están aquí, que muestro y que además son gratuitas. En corrección pongo entre paréntesis, por ejemplo, pues, gramática. En alcance pongo vocabulario o incluso a veces lo tacho y lo pongo directamente yo. Y entonces aquí lo que les enseño es precisamente a los alumnos a manejar este tipo de rúbricas. Y luego les doy, además, este tipo de cartas. Por ejemplo, este alumno es no apto porque no es un no apto en un B2. Y, por ejemplo, aquí tenemos una tarea de un alumno que sí que es apto, un poquito más abajo. Entonces, le enseñamos por qué este alumno es apto y el otro no. Y una de las mejores formas, precisamente, es de fomentar la coevaluación. Es decir, cómo los alumnos entre ellos podrían realizar una evaluación entre pares, coevaluación, de acuerdo, que es bastante importante hoy día y cada vez está más demandado. Bueno, entonces, creo que tengo un poquito más de tiempo. Y lo que vamos a ver, entonces, es la evaluación no solamente para nosotros como profesores, la guía que acabo de mostrar, sino al alumno. Dentro de la evaluación para el alumno, lo que le permite, a modo de resumen, es valorar su situación actual, tener una meta de aprendizaje fija, tener un rumbo, planificar hacia dónde vamos, es decir, de dónde vengo y hacia dónde voy, optimizar resultados, mostrar diferentes tipos de evaluación. Estas escalas que hemos mostrado, es una forma magnífica de mostrar los tipos de evaluación diferentes para cada ocasión y así como su importancia y enseñar al alumno a ser un aprendiente autónomo, es decir, a insistir en las estrategias metacognitivas que también propone el marco común europeo de referencia, entre otras. Para el profesor, no solamente nos ayuda a averiguar el nivel de conocimientos de los alumnos, sino también nos ayuda a ser facilitadores, porque yo me fijo no solamente en las necesidades, sino también en lo que sabe hacer para poder dar un refuerzo positivo al alumno. Me adelanto a sus necesidades, le preparo mejor y por tanto le puedo motivar. Yo como profesora profundizo en el conocimiento, qué tiene que saber mi alumno, en qué momento del aprendizaje, que es bastante difícil. Aquí, por ejemplo, el plan curricular del Instituto Cervantes también ayuda, es decir, da los referentes exactos en gramática, alcance, etcétera, contenidos comunicativos, fonética, en lo que tiene que saber. Ahí también se puede mirar, además está también gratis online. Y lo importante es enseñarle a mezclar varios instrumentos al mismo tiempo. Y por tanto ya, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, la evaluación y la certificación están también muy unidas y no tienen por qué verse de una manera sancionadora, sino de una manera complementaria. Por todos estos detalles que hemos comentado, pero también muy importante es insistir al alumno que gracias a la certificación, el alumno tiene una homologación entre niveles y lenguas. Esto es muy importante, es decir, lo que yo sepa hacer en un B2 en inglés, y va a ser lo mismo en francés, en croata, etcétera, en todas las lenguas de la Unión Europea. Que me ayuda a abrir puertas profesionales en universidades sociales, que tiene un reconocimiento y una validez internacional. También que estos certificados especialmente están todos avalados por ALTE, ALTE.org, que es muy importante para ver qué certificados cumplen con la normativa de la Unión Europea. Es un complemento perfecto con otras titulaciones. Hoy día hay que tener dos o tres titulaciones que se complementen y que se avalen las unas de las otras, que además facilita el desarrollo autónomo del alumno, lo empodera ese aprendizaje en acción y da una nueva perspectiva a lo visto anteriormente. Para no extenderme más, lo que vamos a hacer es que os doy las gracias ya por adelantado y si alguien tiene alguna pregunta, lo podríamos entonces volver a compartir. Veo las preguntas que están en el chat, alguien pregunta que no ve las preguntas. Las puse arriba del todo, los enlaces, y lo que puedo hacer es volverlos a copiar con mucho gusto. Lo copio y lo vuelvo a pegar. Entonces lo envío a todos los panelistas y participantes. Y debería haber llegado. Otra de las preguntas que pone es si voy a enviar la presentación. Sí, la presentación la envío con mucho gusto, ¿de acuerdo? Y solamente me tenéis que enviar un correo electrónico, que también lo he facilitado aquí, que es ester.barros.cervantes.es. Por favor, la finalización de ES es muy importante. Por si alguien tuviera algún correo electrónico que era diferente, este es el actual. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto estos momentos los dedicamos a responder las preguntas que haya. Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Entonces, si queréis, ya en los últimos minutos de la presentación, existe también en el examen escuchar. Y si escuchar es muy importante en el examen, es lo que se llama la comprensión interactiva, comprensión auditiva. Y depende del nivel. Dura más o menos entre, puede durar en los niveles más bajos, entre 30 minutos, 25 minutos. Y en los niveles más altos está integrada en tareas. Por ejemplo, en el nivel C1 o en el nivel B2, por ejemplo, vamos a fijarnos a partir de B2. Pero, por ejemplo, en C1, para poder realizar una tarea, la tarea escrita número 1 está basada ya en escuchar una conferencia. Entonces, se trata de escuchar una conferencia, tomar notas y a partir de las notas tomadas se tiene que rebastar la carta o se tiene que rebastar un artículo. Hay cursos de preparación para ser examinadores de la prueba oral. Muy buena pregunta, en efecto. A través del Instituto Cervantes de Berlín pueden acreditarse aquellas personas para ser examinador oral. Y entonces, para ser examinador oral, solamente hay que mandarme un correo electrónico. También, ese curso acredita, no solamente, es decir, acreditaciones para ser examinador oral y se enseña todo el modelo de examen, es decir, cómo funciona, sino también se puede realizar para ser preparador de los alumnos. Porque vamos a conocer todo el constructo de examen, tanto a nivel escrito, desde todas las pruebas escritas hasta la parte oral. Espero poder haber contestado a la pregunta. ¿Puede alguien hacer el examen sin hacer clases de preparación? Bueno, en principio, lo que sí que es muy importante es realizar un examen modelo. En esta página web que he mandado en diplomas.cervantes.es hay varios modelos de examen con los audios gratis y las soluciones. Entonces, de ahí que sea muy importante seleccionar un nivel. Para eso se puede tomar, por ejemplo, una de las escalas del marco, la escala global u holística. Es decir, si alguien está interesado, me puede enviar un correo electrónico y más o menos vemos cuál sería el nivel más apropiado. Es decir, se trata de primero buscar el nivel correcto y, en segundo lugar, pues hay que preparar la prueba y para ello se recomienda realizar un curso. Porque el peor enemigo se llama tiempo. Hay que ganar en este tipo de cursos siempre agilidad. Es decir, que muchas veces tenemos un problema y es que tenemos que ganar tiempo en realizar diferentes tipos de comprensión de lectura. Aquí, por ejemplo, el momento no es utilizar muchos tipos de verbos que llevan subjuntivo, sino centrarse en una serie de verbos, tres o cuatro, que llevan subjuntivo, pero utilizarlos correctamente. Y eso todo se aprende en los cursos de preparación al DELE. Y si alguien no puede prepararse a través de un curso, por lo menos de manera privada, y realizar los modelos de examen de la página web. Aquí tenemos a Simone, que nos pregunta si hay cursos para la preparación en línea. En efecto, no solamente hay cursos de preparación en línea, algunos también se pueden realizar de manera presencial. Y de lo que se trata es precisamente de preparar al candidato y no solamente de preparar, sino reforzarlo. Es decir, aquellos puntos en los que es bueno hay que hacerle consciente y aquellos puntos en los que necesita una ayuda. ¿Por qué? Porque en la corrección de los exámenes DELE hay una parte del examen que se compensa con la otra. Es decir, la prueba auditiva se compensa con la parte oral y la parte escrita se compensa con la comprensión de lectura. De tal manera que podemos ayudar al alumno a superar el examen enseñándole a fijarse en los puntos más importantes. Es decir, aquí entran a formar parte otro tipo de destrezas que son especiales para que el alumno se prepare al examen y saque el mejor resultado. No sé si alguien más tiene alguna preguntita más. Sí, me gustaría, si hay una escala de evaluación para niños o sería la misma. Pues muy buena pregunta, Silvia. En esta pregunta que nos realizas, el Instituto Cervantes tiene en esta misma página, y si no me mandáis un correo electrónico y os la envío yo, aquí tenéis el A1 escolar y el A2 B1. El A1 escolar y el A2 B1 está pensado evidentemente para niños entre 12 y 17 años o bien 18 si en el momento del examen tienen el carnet válido de la escuela. Eso es muy importante. Entonces, aquí de lo que se trata es que los alumnos reciben temas y tareas adecuadas a su edad. Pues, por ejemplo, tienen que preguntar a su madre y llegar a un acuerdo con su madre o con su padre si puede llegar ese día una hora más tarde a casa. Y entonces, aquí en estas guías que he facilitado ya el enlace, se puede ver exactamente qué escalas se utilizan. Son muy parecidas a las anteriores, muy parecidas. Es decir, porque realmente lo que cambia es el ámbito o el contexto. ¿De acuerdo? Y se puede ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Es un ámbito para niños. Y se puede ver muy bien cómo funcionan, qué se pide, etcétera. ¿De acuerdo? Son tareas más para niños. ¿Alguna pregunta más tenéis? A mí me gustaría, mientras la gente se lo piensa, comentar algo sobre el DELE que no sé si está claro. El DELE es un diploma que tiene reconocimiento alto y esto implica que tiene un reconocimiento oficial muy importante a nivel internacional. Y, sobre todo, una cosa que le diferencia de otros diplomas es que es un título para siempre, para toda la vida. Es una buena inversión. La gente que tenga conocimiento de español, pues es una oportunidad de certificarlo para siempre. Es algo que, una vez hecho, se rentabiliza. Y luego, a los profesores de español, digo que es muy importante que os forméis en el DELE y que divulguéis el DELE por una sencilla razón. Algo que da prestigio a una lengua, además de su literatura, del número de hablantes, de si se utiliza o no en Internet, es su sistema de certificación. Y, por suerte, el DELE es un certificado muy reconocido y con mucho prestigio. Esto no diferencia de otras lenguas. A lo mejor tienen muchos hablantes, pero su sistema de certificación no es válido. No tiene validez ni fiabilidad. Cada país, cada institución funciona de una manera diferente. Entonces, tenemos como profesores, tenemos que dar a entender al alumno que, menos mal, que tenemos una lengua muy potente, que está hablada por muchos hablantes, por más de 500, casi 600 millones de hablantes, pero que, además, tiene un sistema de certificación muy importante. Muy, muy, muy importante. Esto no diferencia de otras lenguas que no quiero citar ahora, pero, 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 es como profesores, como profesionales, tenemos suerte de tener un sistema de certificación muy potente. Aprovecho para decir también que, además del DELE, está el SIELE. El SIELE tiene la ventaja, SIELE, tiene la ventaja de que el examen es en línea, todo es en línea, pero tiene la desventaja de que su validez no es permanente. El SIELE también la han firmado universidades tan importantes como la UNAM de México o la UBA. También tiene reconocimiento internacional. Entonces, el español, a diferencia de otras lenguas, tiene un sistema de certificación muy, 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 muy potente, muy importante. Y como profesores de español, tenemos que decírselo, tenemos que dar a entenderlo a nuestros alumnos, porque esto no es ni más ni menos que dar prestigio a nuestra profesión y a la materia que estamos enseñando. No todos los profesores de lenguas pueden decir lo mismo que los profesores de español. De verdad que no. Exactamente, ahí doy la razón a Roberto, al jefe de estudios del Instituto Cervantes de Berlín. Y aquí lo que hemos hecho es que me he permitido poner, por ejemplo, los niveles del DELE, por ejemplo, con otros niveles de otras lenguas en inglés. Es un poco porque siempre al alumno, cuando se le muestra este tipo de pantallas, se le ayuda a entender la importancia que tiene la certificación en su currículum, especialmente porque en Alemán o en Alemania, pues muchos de los alumnos ya han realizado un certificado en su escuela. Veo que hay una pregunta que dice, para ser examinador del DELE, pruebas escritas, hay cursos como los del examinador de prueba oral, pues como la prueba escrita se corrige, normalmente en la Universidad de Salamanca no existen cursos para ser examinador. Lo que sí que hay cursos es para ser corrector de las pruebas del DELE. Y estos cursos se realizan o vienen en el Instituto Cervantes de España, en Alcalá de Henares, o vienen en la Universidad de Salamanca. Y nosotros solamente ofertamos los cursos en los que los profesores en algún momento pueden ser examinadores. Por ejemplo, tenemos convenios tanto con el Senado de Berlín como con el Ministerio de Brandenburgo para que los alumnos, especialmente en edad escolar, realicen el DELE con nosotros. De ahí la importancia que tiene que el profesor también esté formado en el ámbito de la evaluación. No solamente aprendizaje, enseñanza, sino evaluación. Que hasta ahora, bueno, pues nos hemos centrado en los puntos más importantes y ahora que hemos alcanzado un alto nivel de desarrollo en nuestros puntos, pues incluimos un nuevo punto. Es decir, no excluimos nada, sino lo que hacemos es crecer. Es decir, crecer desde el punto de vista constructivista. No sé si hay alguna pregunta más. Con mucho gusto. Otra cosa que ha comentado Roberto, por ejemplo, este certificado CIELE también se puede realizar en una única actividad comunicativa de la lengua. Vamos a suponer que el alumno, por ejemplo, necesita solamente la prueba escrita. Entonces, no tiene que hacer las cuatro pruebas que tiene el DELE, sino únicamente el alumno se presenta al examen y lo que sería entonces haría la parte escrita del examen. Y no tiene que hacer todo. Eso también facilita las necesidades que pueda tener el alumno. ¿De acuerdo? Y también es mucho más rápido en los tiempos de corrección. ¿De acuerdo? Y también hay varias variantes. Es decir, no solamente valga la redundancia, se tiene que hacer en una prueba. A veces hay dos o tres. El DELE tiene estas cuatro partes que son obligatorias. La comprensión de lectura. La expresión e interacción escrita. Por ejemplo, responder a una carta. La comprensión auditiva. De acuerdo a los textos, los audios orales que se escuchan. No solamente se leen, sino la expresión e interacción oral. Es decir, la nueva forma, la forma de hablar. Bueno. Heidi pregunta, ¿es el CLE o el DELE mejor en reputación? Pues los dos tienen una reputación internacionalmente avalada. Y aquí solamente depende de las necesidades del alumno. Para hacernos un poquito a la idea, este CLE sería similar al TOEFL en inglés, con una caducidad y que realmente sirve para ciertos aspectos. Es decir, si el alumno, por ejemplo, necesita solamente mostrar su nivel oral o su nivel escrito, pues esta prueba se centra en ese nivel que necesita el alumno. Y realmente, por eso también facilita la rapidez, de acuerdo, en los resultados. Porque es una parte de una prueba. No sé si esta era la respuesta para Heidi. La ventaja que le veo al DELE es que el DELE es para siempre. Tienes el título y no te caduca. Y el inconveniente es que tarda más en corregir, en saber los resultados. Pero son de reconocimiento internacional. Tienen ambos el mismo prestigio. Por ejemplo, aquí en Berlín, para acceder a algunas universidades a estudiar filología hispánica o ciertos estudios en donde hay español, se pide, por ejemplo, para poder acceder el diploma DELE. Está puesto en su página web, por ejemplo. Eso se puede ver. Es decir, que no solamente hay en algunas empresas o embajadas también, por ejemplo, para hacer prácticas, etcétera. Cuando se solicita, pues tener el DELE es de una gran ayuda. Porque atestigua o confirma que la persona está formada en estas cuatro actividades de la lengua que acabamos de decir. Escribir, escuchar, hablar y leer. No sé si hay alguna pregunta más, pero nos quedan dos minutitos. ¿Y el curso que ofrece el Instituto Cervantes de Berlín como examinador se imparte presencialmente en línea? Pues se imparte, nosotros lo hacemos en línea porque el alumno tiene o el profesor en formación tiene más tiempo que si lo realiza de manera presencial. Estos no caducan y lo que te ayuda es precisamente, no solamente a ser examinadora oral, que es lo que agredita, sino a conocer también el constructo del examen, cómo se hace el examen, cuál es la relación con el marco común europeo de referencia, pero desde el punto de vista práctico, ¿de acuerdo? Y que ayuda a saber qué es exactamente lo que se pide y qué es lo que un alumno de B2 tiene que saber, lo que un alumno de B1 tiene que saber. Por eso lo recomendamos que se haga, no solamente a nivel oral, sino a nivel escrito. Y no caduca el título, es decir, hasta que no se hagan nuevos certificados. Normalmente los certificados cambian cada 10-12 años. ¿Hay otro centro de Alemania donde se puede realizar el examen? No, se puede realizar en varios centros de Alemania, en Frankfurt, en Berlín, en Bremen y en Múnich. Es decir, hay cinco centros. Y luego hay otra serie de centros que se encuentran en diplomas.cervantes.es y hay que ir a dónde se hace la prueba. En el panel de la mano izquierda, entonces ahí hay que poner dónde y en dónde aparece exactamente los lugares. Por ejemplo, ahora me viene a la mente, se puede hacer en Kiel, se puede hacer en Augsburgo, se puede hacer en Flensburg, en muchísimas, se puede hacer, por ejemplo, en Leipzig, etc. De ahí la importancia que tiene esta información. En cualquier caso, tenéis mi correo electrónico, me escribís y con mucho gusto os voy respondiendo a estas cuestiones que tengáis. Y no sé si hay alguna pregunta más, con mucho gusto que estamos aquí para atender vuestras peticiones. Por ejemplo, se puede hacer también el examen cinco veces al año, que esto es muy importante, cinco veces al año, pero no en todos los centros. Por ejemplo, en febrero solamente se puede hacer normalmente en Berlín y en la convocatoria del nivel A2. A lo mejor esto con la situación actual podría cambiar. En abril, por ejemplo, se pueden hacer estos tres niveles, pero no en todas partes. Y para aquellas personas que han preguntado por el teleescolar, se hace en mayo y en noviembre. Este año, por ejemplo, se hizo en el mes de septiembre, pero claro, es que también tuvimos un año bastante especial. Entonces, de ahí, como se canceló la convocatoria de mayo, pues que se pudiera realizar en el mes de septiembre. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿La biblioteca? Pues sí, comentaros que tenemos una magnífica noticia. La biblioteca del Instituto Cervantes de Berlín ya está abierta. Es un verdadero placer. Está actualizado en los horarios en la página web. Y además, tenéis no solamente un montón de obras de consulta y de referencia, sino también para sacar a casa, para que os pueda ayudar también para preparar a vuestros alumnos, para los diplomas de él y también para formaros como profesores, que es un verdadero placer. No sé si hay alguna preguntita más. Nos escriban. Lo importante sí, porque yo creo que más o menos, creo que nos quedan como un minuto o dos, pero si alguien tiene una pregunta rápida, con gusto, gracias a vosotros. Es un verdadero placer, una lástima que no os podamos ver, porque al final es cuando uno ahí se anima. Pero bueno, las circunstancias son las que son y solamente se puede dar gracias en esta situación. Y lo importante es que sepáis que estamos aquí para ayudaros y que me escribáis directamente. El link para la biblioteca, pues sí, lo busco ahora. Si se corta, me escribes un correo, de acuerdo, y te lo mando. Espero que no se corte. Y está en la página web nuestra y va hacia la biblioteca. También podéis consultar si hay alguna obra o algo así. Pues tiene un catálogo que se llama OPAC y este catálogo permite ver, de acuerdo, cuáles son las obras que están disponibles, si alguna está en préstamo, incluso las podéis reservar en línea. Ante esta situación, pues a veces hay que ser muy precavido, reservarlo primero online e irlo a buscar presencialmente al instituto. Que sabéis que está en Hakesher Mart y la parada de S-Bahn se llama Hakesher Jefe, donde pasa el autobús 200, el autobús 100. Está comunicado y que ya sabéis dónde estamos, que es vuestra casa. Así que con muchísimo gusto. Y también tenemos actividades culturales. Por ejemplo, estuvo Mario Vargas Llosa, por la situación especial que tuvimos, vino a inaugurar la biblioteca. Y bueno, pues que se puede ver todavía perfectamente, de acuerdo en internet y bueno, de momento, pero vamos en un futuro, cuando volvamos a la normalidad. Pues en Cultuar, ahí también podéis recibir el newsletter y también se lo podéis pasar a vuestros alumnos. Y ya me piden que finalice. Si alguien está interesado también en la formación de profesores, os mando el enlace. Y lo dicho, lo importante de estas cosas precisamente se trata de hablar y de escribirlos. Para aquella persona que se llama Nora, que no vive en Berlín, lo puede hacer a través del préstamo interbibliotecario, que creo que ya está abierto, pero no lo puedo prometer. Bueno, nos han pedido que por favor que vayamos terminando. Vuelvo a copiar mi correo electrónico y si no, soy Esther. Y nada, muchísimas gracias por todo. Ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros de forma virtual. Y lo más importante es eso, que nos contactéis, que nos podáis información, etc. Muchísimas gracias y muchísima salud ante esta situación. Es lo más importante. Y ahora, hasta pronto.